¡Hola amigos! Soy Kuban12 y aquí estamos en otro capítulo de Hitman Absolution Esta vez tocaremos el tema del capítulo 6 en el orfanato de Roserwood Este capítulo nos vendrá muy bien si queréis sacaros el desafío de Berserker que lo podemos conseguir con el hacha de Contraincendios y con el título referente a las jeringuillas que también ya se nos saldrán automáticos si queremos sacar los desafíos específicos de la jeringuilla que veremos ya en el apartado de los desafíos Ahora nos centraremos como siempre primero en los objetos coleccionables de este capítulo Nada más comenzar el capítulo, si nos hacemos con cualquiera de los invididuos que están en el escenario conseguiremos la pistola Aries Esta es la primera arma que seguramente podremos conseguir Inmediatamente adelante veréis que tenemos el hacha de Bomberos que nos vendrá bien para el título de Berserker Uno de los invididuos que intentan asesinar al guarda de este primer nivel llevará la Charling Raz Esta arma es un revólver Si eliminamos al enemigo que se encuentra en el piso inferior de las escaleras soltará la Sub-TMP Un subfusil Encima de esta mesa veréis que ya podéis conseguir el libro Hay varios durante todo el recorrido Asimismo los robots de juguete también encontraremos varios por el escenario Podemos coger este primero Y prestar atención donde encontrar una de las jeringuillas Hay dos en el escenario y esta ya nos servirá para sacar los desafíos de las jeringuillas Aquí mismo, en esta misma zona, en este mismo nivel podemos obtener el cuchillo De estos sí que he visto pocos Estar atentos a él El extintor hay dos o tres también en todo el nivel Aquí abajo ya podemos encontrar uno Y en recepción, cerca de donde conseguiremos la primera prueba Encontraremos los bidones de gasolina Fijaros bien porque aquí mismo ya encima del mostrador Podéis obtener la primera prueba La única que hay en este nivel Para la escopeta, si no la obtenéis de uno de los malos De los malos En la capilla donde está el guarda muerto Junto a él hay una escopeta El primer fusible lo encontraremos en la misma zona Que obtuvimos la jeringuilla Para el segundo fusible tendremos que venir a la zona de la farmacia Y en medio de uno de los mostradores Encontraremos el segundo fusible El tercer fusible lo encontraremos en la juguetería Donde está la zona del parque infantil Encima de una de las mesas Y ya en la segunda parte de este nivel Que sería en la calefacción central Ya encontraremos nada más comenzar Varias botellas Para la segunda prueba tendremos que avanzar un poco en el escenario Y fijarnos en una zona en la que hay tres enemigos Y unos palés Pues encima de uno de los palés Conseguiremos la segunda prueba Que nos dará el desafío recolector de pruebas Ahora tendréis que tener mucho cuidado Porque justamente al final de la partida Al final del capítulo En un duelo que tendremos contra el enemigo final Tendremos que ir muy rápido Para coger las A44 automáticas Los disfraces son dos Principalmente los que nos piden Uno es el de secuaz Que lo podemos conseguir de cualquier enemigo que eliminemos Y el de guarda Del orfanato Si que tendréis que recurrir a tres disfraces Uno es el del propio agente que están torturando Si dejáis que lo maten Podéis obtener su disfraz Otro es junto a donde conseguimos la primera prueba Y otro es aquí en la capilla Dicho esto Ya con todo esto Tendremos las pruebas Los objetos que necesitamos Para completar el capítulo Y los disfraces Que nos piden para el reto de camaleón Como siempre Espero haberos podido servir de ayuda Y os espero en la segunda parte En la que tocaremos los desafíos Adiós